A ver, 100 subs para cada uno, que hijos de puta tío Un busto de su cara, vale, chaleco Lely, vale, chaleco Lely Isla, perro, pero perro en plan un perro normal o un perro robot Vale, perro Rubius, Rubius, he estado antes viendo en directo tío, escúchame, he intentado convencer a la gente ya de que te diga ya Ahora que estamos entre muchos te lo vamos a decir todos juntos Eres probablemente el peor rico que haya en el universo, vale Pero si eso no es nada nuevo bajo el sol Claro, por eso, por eso, por eso A ver, ¿qué me puedo comprar? He estado viendo un vídeo que se llama, era un top de cosas que tienen los superhéroes que te puedes comprar en la vida real Y tío, en plan, cómprate, mira, te puedes comprar un perro robot por 74K tío Ah, pero el perro ese lo vi y lo quería comprar Pues cómpratelo ya, tío, que estábamos ya El de Boston Dynamics, sí, sí, sí Pero una vez lo tengo, le hacemos putada, eso Claro, claro, claro Vale, pero dime algo que no tenía pensado, vale A ver si, porque es que de verdad, yo el dinero me lo gasto solo en skins de juegos El rico más pobre No, cómprate un pueblo Cuánto cuesta, eh, un McDonald's, cuánto cuesta un McDonald's Lo leí hace poco Un millón, no La franquicia vale un millón La franquicia un millón Cómprate un McDonald's, sí, siempre pedimos ahí Por 20.000 euros hay un traje como el de John Wick En plan, que te para las balas de verdad Nah, 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 eso no me lo creo Eso es fake Si eso es verdad, me lo compro Si hay un traje, de verdad Lo probamos Pero lo probamos contigo No, no, no Y después me lo pongo Pero porque tiene parches en plan dentro Yo creo que lo he pegado a un tío Ah, vale Que sería lo primero que compraríais si os caíen un millón de euros del cielo ahora mismo Que sería lo primero que compraríais Una estantería llena de mandos pa' romperlos todos Me sirve Tío, tienes que comprarte cosas ridículas Una fiesta por un millón Alguien muere en esa fiesta No, no, es que me voy a comprar Te lo juro, los burros son la hostia Si voy a Andorra me compro un burrico No, pero tiene que ser Mira, os cae un millón del cielo, ¿vale? Y en una hora lo tenéis que gastar en algo Que sería lo primero Tenéis que comprarlo todo Pero imagínate que tienes problemas En plan, un coche por ejemplo No te lo puedes comprar ahí online Y ya está, ¿sabes? Te tienes que ir al concesionario y comprarlo Una casa lo vivimos Un millón en Bitcoin Ya vivís, ya vivís Un macaco, un macaco Pero si me he dicho mil veces, chavales Pero que hay islas Que se venden por dos mil pagos Comprar islas Puedo comprarme una isla Que se llama Oribaru Por 11 millones de euros Oribaru, ¿dónde estás? No sé, vi la página esa En plan, había islas en plan Por 5 mil euros y 29 Y hacemos la isla de las tentaciones Conquistando a Lesbi todos Intentando todos conquistar a Lesbi Escúchame, compramos una isla Y la llenamos de robots perros Esta isla O sea, este pueblo Esto es España Esto es España Compra, compra, compra Esta es la casa de Lely Aquí va a haber vegetitas Aquí Willy Aquí Cheto Compra, compra, compra ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto? Esto lo mía, un pueblo de mierda Que no voy a usar Lely Es un pueblo entero Pero las leyes las pongo yo Pero puedo hacer lo que yo quiera Soy el rey O sea, voy a hacer que esto sea mi país El alcalde El alcalde Vais a pagar un 90% de impuestos Así empezamos Todos tendréis acceso A un robot perro sexual Entonces sí, entonces sí, entonces sí, entonces sí Pero tenéis que pagar un 90% de impuestos Da igual ¿Puedo, puedo, 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 puedo follármelo? No, eso no se permite Eso te, 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 te vamos, te llevamos a la hora Me voy, me voy Compra 10 trajes de Juggernaut Y nos matamos a tiro allí Oh, y el que sobreviva se queda con el pueblo Con el pueblo Estoy que guapo Escucha, tú si tienes, si tienes un, si tienes un país O sea, ¿cómo, cómo puedes crear un país? Es, es, es posible ya, 2020 ¿Cuánto cuesta una plataforma petrolífera en mitad del océano? Eso cuesta más que este pueblo seguro O sea, hay, hay un país que es solo una plataforma petrolífera que está en, en UCAR Mira, es este país, mira, se llama Principado, Principado de Sealand Se llama Que esto es verdad, eh Principado de Simpland De Simpland Ah, esto lo vi, sí, 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 sí Esto es un país, míralo Claro, pero después en estos países donde suben en plan todos los torrents y todas las mierdas estas Y le vayan en plan Ahí yo creo que internet sí, más bien, ¿no? No, pero yo leí en plan que Pirate va y eso en plan se tuvo que ir a un país en plan que crear un nuevo Pero se ha comprado algo o no se ha comprado algo Hacer una ruleta, escucha, hacer una ruleta, hacer una ruleta online ahora mismo Poner cosas y me compro, me compro lo primero que salga de la ruleta Pero hacerla vosotros Hacer una ruleta de estas online Hay una página en plan online rulete No, pero no me digáis, vale, me muteo, me muteo durante cinco minutos y ahora cuando tengáis todo hablado Me pasáis la lista A ver 100 subs para cada uno Que hijos de puta, tío Que hijos de puta, tío Como toque eso me escojono, tío Un Picasso o un Andy Warhol, vale Un lingote de oro de mil euros Vale, bueno, eso puede estar guay Un busto de su cara, vale Chaleco Lely, vale, el chaleco Lely Isla Perro, pero perro en plan un perro normal o un perro robot Muñeca hinchable super pro con limpiador de cum extremo 2000 Hay dos muñecas, habéis metido dos muñecas hinchables pros Sí, para que haya más probabilidades de que te toque Por favor, que te hemos hecho Traje de Juggernaut Ojalá, tío, eso sería guapo Una roca lunar Eso sería la polla Un pueblo, me parece me Un equipo de fútbol Pero qué equipo de fútbol pongo para ello No Escúchame, de segunda, de tercera, de tercera división De cuarta, loco De cuarta, de cuarta división Escúchame, lo de la isla, la isla, por ejemplo, la puedes alquilar si quieres Solo O sea, no te voy a dejar la compres Alquílala tres días Cualquiera de las cosas que te toquen Rubius es un vídeo, seguro Eso es verdad, eso es verdad Oh, fuck Mira, es lo único que voy a decir Que no es el de 100 subs para cada uno Que os jodan cómo me toque eso Como que os jodan eso Porque eso ya os he regalado subs Y eso no es algo de rico extravante Es algo que hago todos los putos días Es regalar subs a todo el mundo Le voy a dar ya Venga, dale Tres, dos, uno No lo digas, no lo digas Que nos lo estoy dando a ver No, cállate, cállate La isla Que la compre Que compre una isla Que no compre una isla Escúchame, escúchame Puedo hacer doble o nada En plan Si me toca muñeca hinchable Me compro dos No Escúchame Si hace doble o nada Si hace doble o nada Y las subs Escúchame, hace doble o nada Si me gusta me lo quedo Y si no Me compro la isla Vale, de hecho, yo lo veo No, 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 no Tiro Tres, dos, uno No, no, no No lo veo No lo veo Nada Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón No muñecas No muñecas No, no Me compro una para mí Y una para vosotros Para que lo usáis juntos Oh, Dios Por favor Pero super pro ¿Qué significa? En plan De esta De la De esta De 3.000 pavos Pero rollo anime Una muñeca De 3.000 pavos Claro, pero si le ha venido Que flipas Ahora cuando le tenga que explicar A Irina Dirán No, no Acabamos de hacer una ruleta Es la muñeca La muñeca Mis mejores amigos Un trío Un trío le va a este dinero Bueno, pues ya me pasaréis links De cuál queréis que me compre Una, una la puedo elegir yo La otra la elegir vosotros Sería justo, ¿no? Al final es mi puto dinero Uy, que te puedes coger Una Miku Hasune Esta Miku Hasune Pero ¿qué dices? ¿Puedes pedir que te pongan la cara que quieras? No, solo tienen caras Que se parezca a Lely Que se parezca a Lely Por favor, Ruben Ponle mi cara a mujer Por favor Pero esa es en la que os quedáis vosotros Sí, sí No, 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 no ¿Pero a quien quiere engañar? Acabo de tirar otra vez Espérate, a ver qué hubiese pasado He tirado sin querer A ver, ¿y qué hubiese pasado? Mira, pues esto Otra 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 Cuatro Otra Joder ¿Qué has escuchado usado por Gobo? ¿Cómo ha? Más que hiciérais Mira cómo veis está mi chat, tío O sea ¿Cuál es lo que habéis hecho, cabrones? ¿Cuál es lo que habéis hecho, cabrones? Que es pa' un vídeo, que es pa' un vídeo, que no la va a tocar. Me voy a salir de aquí. Te levantas por la noche y la ves ahí sentada y te quieres morir. Mejor me cambio el canal. Esto ya se está yendo de madres. Yo quería al perro, tío. Yo quería al puto perro, tío. El perro cuesta como 60k. ¿Cuánto costaba el perro, chavales? 50k. 50k. Escúchame, que compre la muñeca y la escondes. Este ya está en directo. Le van a pasar 50 clips. Siempre que pasan cosas así en directo, le pasan 800 clips. Dile esto que ha hecho tu novio. Escúchame, Rubius. Cómpratela y te la guardo yo en mi casa. Ok, tío. Ok, tío. Ya está. Ok, tío.